Claudio, ¿cómo has visto el partido? Bueno, pues, un partido bastante competido, donde creo que hemos llevado el peso del partido principalmente todo el segundo tiempo, ¿no? Ellos llevan 20 minutos metidos atrás, ¿no? Y nosotros ayudando, ayudando, el equipo muy veterano, y creo que te quedas con el pequeño, ¿no? Resquemor de haber conseguido dos puntos más, pero bueno, es un rival importantísimo y mira, hemos sumado otro punto más y lo importante es eso.